Entre tantos transitan rutinas, entre días transcurren semanas, mientras la vida pasa, entre cantos. Un espacio para la difusión de la canción de autor, el lugar donde convergen la poesía, la música y las historias. Entre cantos. Comenzamos. Comenzamos. Existen algunas tradiciones tan arraigadas y replicadas en varias partes del mundo que incluso llegan a ser consideradas patrimonio mundial y material de la humanidad. Es el caso de un tipo de peregrinación que se realiza en carros engalanados, carrozas, caballos o incluso a pie y que se dirigen a un santuario o ermita de una virgen o santo patrón de un lugar. Acompáñenos a conocer a través de las canciones de nuestros cantautores algunas romerías. Romerías. Comenzamos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Pueblo mío, ¿dónde vas yo voy contigo? Pueblo mío, sigues andando y danzando por este viejo camino, por los siglos de los siglos. Orgullo de ser de esta tierra nativo, promesas que pasan de padres a hijos, creencias que me hacen pensar. Y dar gracias al cielo, por ser parte de esta tierra, donde viven mis anhelos. Pueblo mío, ¿dónde vas yo voy contigo? Pueblo mío, sigues andando y cantando por este viejo camino, por los siglos de los siglos. Pueblo mío, ¿dónde vas yo voy contigo? Pueblo mío, sigues andando y cantando por este viejo camino, por los siglos de los siglos. Pueblo mío, ¿dónde vas yo voy? Pues esto fue Los Danzantes, una canción del maestro Paco Padilla, dedicada precisamente a estos participantes de la romería de Zapopan, por lo menos. Que son los danzantes que van acompañando y haciendo la peregrinación principal, en este caso la patrona Virgen de Zapopan, hacia su santuario, originarse su basílica. Y bueno, este trabajo, fíjese, lo que acabo de escuchar, ya lo hemos pasado en otras ocasiones. Incluso le dedicamos un programa completo al trabajo que se llamó Piedra de Río, que fue un espectáculo en el que se convocó y participaron algunos de los protagonistas de la canción Tapatía de ese entonces. Me refiero al maestro Alberto Escobar, me refiero al maestro Raúl Rodríguez, me refiero al maestro Paco Padilla y algunos otros participantes también. En el entorno de los 450 años de la fundación de Guadalajara, aquel febrero del año 1992, lo que escuchamos fue una grabación en vivo en el Teatro de Goyado, que se realizó precisamente con este motivo. Y parte del programa de lo que fue Piedra de Río, que era para conmemorar los 450 años de la fundación en ese entonces, estaba precisamente este pasaje sobre la romería de Zapopan, en la que esta canción se estrenaba en ese entonces, era una canción de Paco Padilla y la presentaban por primera vez, esto que se llama Los Danzantes, en aquella presentación de Piedra de Río y que le estamos ofreciendo hoy en esta selección de temas, conmemorando o haciendo un repaso o un acercamiento a las diferentes romerías en el mundo, incluyendo la de Zapopan y es parte de lo que estamos escuchando el día de hoy. Nos dice el buen José Luis Barrera Mora, dice saludos colega y que la generala nos proteja, venga, dice el buen. El buen José Luis Barrera Mora, así es, así sea, por los siglos de los siglos, como dice Paco Padilla en la canción que acaba de pasar, que nos proteja la generala a todos, a todos y cada uno de nosotros, que sigas disfrutando el programa, mi querido José Luis Barrera Mora. Nos dice José Alejandro Islas Salinas, dice ya en sintonía, saludos desde Saltillo y hasta Saltillo, mi querido. José Alejandro Islas Salinas, te mandamos un fuerte abrazo y las buenas vibras de la romería que estamos viviendo en estos momentos, acá en Zapopan va hasta Saltillo, el más leal de los José Hernández. José Hernández Leal dice saludos maestro Alfredo y saludos de regreso para ti, mi querido José Hernández Leal. Mientras usted se sigue comunicando a la transmisión en vivo que tenemos ya abierta aquí en la plataforma de Facebook, Facebook Live, en los perfiles de Rojo Café y Entre Cantos Radio, le vamos a ofrecer, le queremos ofrecer un par de temas que es el mismo tema pero en dos versiones, fíjese nada más. Precisamente en aquel concierto de Piedra de Río, en aquel trabajo de Piedra de Río que se presentó en febrero de 1992 en el Teatro de Goyado y del cual ya escuchamos la canción que precedió que es Los Danzantes. En ese mismo trabajo también se presentaba este extraordinario tema de Enrique Ortiz. Lo que le vamos a ofrecer no es esa grabación sino la grabación de estudio a cargo del propio autor Enrique Ortiz que precisamente se llama Zapopan y es precisamente esa postal que va de la romería precisamente de la peregrinación de la Catedral de Guadalajara a la Basílica de Zapopan. Es una postal hermosísima pero además vamos a agregarle la cereza del pastel que es el mismo tema de Zapopan pero arreglado por Alejandro Segovia después de que termine la canción cantada por Enrique Ortiz, autor de este tema. Va a escuchar usted la misma canción arreglada por Alejandro Segovia para la Orquesta Sinfónica de Zapopan y el Coro Municipal de Zapopan en ese trabajo que le comento que se llama Herencia del Maíz. Así es que va a escuchar dos temas seguidos el mismo y va a ver el realce que le da la orquestación que hace Alejandro Segovia a la ya de por sí hermosa canción de Zapopan. No le platico más, aquí se la dejamos a ver qué le parece. Ella me cumplió el milagro, no hay abrigo más seguro, no habrá de faltar en pago una manda en bien futuro. Entre puestos y ademanes, juntos rezos y aventones, curaremos nuestros males y abriremos corazones. Los pecados saborean olvido, condanzantes capoteando el sol, incate que va pasando el carro. Ahora párate que ya pasó, siente cómo huelen esos nardos, aguas que el castillo ya empezó. Vamos que obligada es la visita, ahora que el chubasco se soltó, esta lluvia no es agua bendita, sirve de que oímos el sermón. De veras que es hermosa, lastima de tanta gente, solo pediría una cosa, conservarlas y por siempre, como de que ya nos vamos. Voy en el tercer misterio, vete yendo, yo te alcanzo, afuera del bautisterio, los pecados saborean olvido. Mira cómo viene ese señor, córrele para alcanzar la esquina, ándale o perdemos el camión. Volveremos si nos prestas vida, pie muy firme y pleno corazón, cambia enfermedades por comida, danos el milagro del amor. ¡Gracias! 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 ¿Qué le parece? Zapatos, novio y un bolso Y todo el verde del valle Se refleja en el arroyo Y la gente por el trado No dejará de bailar Mientras se escuche una gaita O haya sidra en el lagar Mientras se escuche una gaita O haya sidra en el lagar Se van por la carretera Cruzando cuna y cenera Canta su pena el romero Y la vieja su consejo Por San Cosme y San Damián Cuidado, niña temprana No pases sal, maízal Que es más dulce en una cama Y la gente por el trado No dejará de bailar Mientras se escuche una gaita O haya sidra en el lagar Mientras se escuche una gaita O haya sidra en el lagar Hay una empinada cuesta Para llegar a la ermita Y las campanas repican Los romeros van a misa Y el pastor con su rebaño Con su zurrón y las vacas Quiere esa luz o campana Y despertará a su amada Y la gente por el trado No dejará de bailar Mientras se escuche una gaita O haya sidra en el lagar Mientras se escuche una gaita O haya sidra en el lagar Mientras se escuche una gaita O haya sidra en el lagar Mientras se escuche una gaita O haya sidra en el lagar La Romería 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 No hagan bola, escuchas Entre Cantos En un momento regresamos Esta es una historia cotidiana Esta es una historia muy normal Estás escuchando Entre Cantos Continuamos Sucedió en El Rojo Bitácora de anécdotas Experiencia y momentos Sucedió en El Rojo Gerardo Enciso es un músico y creador jalisciense Del género urbano rupestre Considerado como un compositor De culto por la influencia de su obra Así como el valor musical Y poético de sus canciones Cada vez que paso por la cátedra Escucho y veo el murmullo de la soledad Le gusta caminar entre la gente que va Que tiene su tonada y no quiere cantar Es algo que se mueve como lluvia al caer Es mucho y veo el murmullo de la gran ciudad Torres de Babel Torres de Babel Torres de Babel Torres de Babel Que buscan tocar el cielo en un bar Y venden a sus dioses en cualquier lugar Torres de Babel van huyendo de la realidad Tratando de encontrar su propia identidad Torres de Babel Torres de Babel Yo solo quiero amar No quiero un mundo de cristal Y me pregunto si te cuesta tanto amar El tiempo corre y la vida se me va Yo solo quiero amar Yo solo quiero amar Torres de Babel 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 Que buscan tocar el cielo en un bar Y venden a sus dioses en cualquier lugar Torres de Babel Van huyendo de la realidad Tratando de encontrar su propia identidad Torres de Babel Torres de Babel Torre de Babel Letra y Música Gerardo Enciso Así sucedió Sucedió en el Rojo Primero de Mayo de 2015 Pues esto era parte de lo que ocurría aquel día Primero de Mayo del año 2015 En el Foro del Rojo Café Una de las visitas del maestro Gerardo Enciso El Flaco de Guadalajara Enciso, este tema que se llama Torres de Babel Que tal vez no sea tan referente A la romería Pero tal vez sí, porque miren la letra Y dice, cada vez que paso por la catedral Escucho y veo el murmullo De la soledad, me gusta caminar Entre la gente que va, que tiene Su tonada y no quiere cantar Es algo que se mueve como lluvia Al caer, escucho y veo el murmullo De la gran ciudad ¿Quién no nos puede asegurar que eso Fue en alguna romería que haya vivido El gran Gerardo Enciso? Ahí se lo dejamos de incógnita Esto es algo de lo que le hemos querido Ofrecer en este programa Que hemos querido hacer un repaso De las inspiraciones Que han provocado canciones Que hablan de la romería No solo en nuestro país De la romería Zapopan Sino en otros países Como lo hemos escuchado en algunos de los temas Y mientras ustedes se comunican La recta final de este programa Dedicado precisamente al tema de las romerías ¿Qué le parece si vamos a escuchar Precisamente el tema que le da Que le da nombre a la producción discográfica De la que le hemos ofrecido varios temas A lo largo de este programa Del maestro Alejandro Segrovia En esta producción que se llama Herencia del maíz En el que retrata de manera auditiva Con el trabajo de la orquesta sinfónica De Zapopan Y el coro municipal de Zapopan La romería Con algunos pasajes Que ya espero haya seguido Durante la transmisión Precisamente el tema que sigue Le da tema Valga la redundancia A la producción discográfica Se llama Herencia del maíz A ver qué le parece A ver qué le parece A ver qué le parece ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!